Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar con cámaras Bien, vamos aquí en la parte de la derecha, en Max obviamente En este caso vamos a activar aquí la ficha del panel de la derecha Shapes, listo, voy acá a texto, y aquí escribo de clase 3000 Me voy aquí a Top, y en Top selecciono en la parte de la barra de propiedades En la segunda es Select and Uniform Scale o Scala Sele en mi español, mi bongo Voy a reducirlo hacia adentro, presiono hacia adentro De acuerdo, y aquí, vamos a ver que está pasando aquí Esto tiene que ser así, ya Entonces, una vez que está así, vemos que aquí el texto está un poco grande todavía Entonces lo voy a reducir un poco más Y ahí puede ser, listo Ahora lo voy a cambiar de manera vertical Aquí voy a seleccionar Rotación Y aquí en la parte inferior de X, el eje X, escribo 90 Ya está de manera vertical Listo Y ahora voy a ir aquí, clic en Modificadores Y voy acá en Modify List, voy a activar Bevel Listo Y aquí lo he modificado a 0.4 O el que desea En G6, aquí en Level 2.5 Y en el otro 2.5 Si tú quieres puedes aumentarle el que desees De acuerdo El que desees Esto es opcional Aquí voy a ir en perspectiva Y vamos a alejarlo un poco más Ahí puede ser Bien, a ver Ya Entonces, vamos a activar las cámaras Aquí me voy a Create Create Cámeras Create Camera for View O sea, crear cámaras Un clic Listo Y vamos a darle un clic en AutoCave Perfecto Y aquí vamos a mover Entonces La línea de tiempo La voy a mover en 30 Y aquí En la parte de la Inferior derecha Hay algo llamado Orbit Camera Al costado de la manito Listo Y lo muevo un poco Y con la manito Voy a volver a su lugar ¿Qué más? Si quieres trabajarlo Este en la parte de Left Por ejemplo, vemos que hay unas cámaras ¿Ven? Y aquí le vamos a dar En Con Selección Podemos alejar esta cámara O acercarlo Lo voy a alejar un poco También puedo moverlo Esto en la parte de delante De la cámara Y aquí en la parte posterior De anterior de la cámara Lo puedo mover así También puedo manipularlo En cualquiera de sus vistas Listo Voy acá a perspectiva Voy a Seguir moviendo esto En 60 Clique en Orbit Camera Aquí estoy Aquí estoy En 60 estoy Entonces Clique en Orbit Camera Sigo moviendo un poco El área de la cámara Lo muevo un poco Así en el medio Y voy a 100 Orbit Camera Y lo voy a dejar Aquí Puede ser inclusive así A ver ¿Cómo quedó? Perfecto En caso que ustedes quieran Aumentarle a 360 Aquí en la parte inferior Hay algo llamado Time Configuración O tiempo de configuración De la línea de tiempo Y aquí en End Time O tiempo final La pueden aumentar a 360 Le ponen OK Y ven que aquí Aumenta a 360 Pero en el caso nuestro Bueno Vamos a darle una vuelta entera Vamos a ponerle esto a 180 Orbit Camera Voy a seguir dándole vuelta Con la manito Listo Listo Aquí En la herramienta selección Voy a alejar un poco la cámara Para que se vea bien Listo Y aquí en En 270 Lo voy a poner Aquí acá 270 Orbit Camera Que puede ser Y en 360 Ya está Vamos a ver como quedó Ahí está Una vuelta entera Y desactivo Autocay Listo Y voy a presionar En la tecla F10 O si no me voy aquí En lo que es Render Setup Y ahí queda La parte de Renderización Que es la parte Más sencilla De todo esto Bien Eso sería todo Esto es lo que tiene que quedarte Animado Lo que es La Texto Utilizando cámaras De acuerdo Bien Un saludo a la distancia Bendiciones a la distancia También Sigue adelante En todo esto De 3ds Max Que es muy amplio Y hasta pronto Hasta el siguiente video tutorial Chau Un saludo a la distancia